El viejo no vino, la trabó en el 2005, se llama La Marianita para la gente que está aquí siempre y la que suene Así suene bien Y no me salga por eso, oiga Suena, primo Marianita está llorando, dice que morir su marido Pero yo nada me contenta, antes de noche me lo dijo Que ella no aguantaba el rato y que las quería pormigo Y en el cuerpo lo siguiendo, cuento con mucha experiencia He encontrado muchas flores y las dejó satisfechas Además soy muy distinto, hueso ropa y lengua suelta Un todillo de ayer, nunca se odio a nadie Y si me guste más alto, me quieres afinarme Eres el charquito de grado, me gustó para mojarme Voy a echarme el tronco a la mujer, haciendo la banda que yo dore Voy a cenar cuatro veces, y seguirme con el poste Porque la comida en casa, me aburrieron sus sabores Cuando beso a marita, suspirando profundamente Y le sudan las maritas, cuando dice que le pide A mi amigo le rigo el paso, para que no se desequir Juntos y llumes aire, nunca se odio a nadie Y si me guste más alto, tendrán que salir y perder Eres el charquito de grado, me gustó para mojarme Las canciones que tuve la oportunidad de grabar hace un montón de años Con gusto quiero saludar a los muchachos de por ahí De sol caliente, que por ahí andan bien piciadores El día de hoy, vamos a bailar el rimo de cumbia muchachos Para toda la gente que le gusta bailar el rimo de cumbia Aquí se los entregamos, de las grabaciones del disco número 4 De la historia del viejo govino Esto se llama, dale, dale que suene bien valiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!